Hola amigos, les habla Supermino 8H para invitarlos a la función de luce libre que se llevará a cabo el sábado 17 de julio del 2021 en el BG a las 18.30 horas. Los esperamos y mi padre tiene un importante mensaje que darles. Hola, huracán, huracán, huracán el original. Mira, huracán, ya vi que andas hablando en las redes, que soy un mentiroso y que te quiero decir que yo no soy ningún mentiroso. Ya sabes que te he golpeado varias veces como en Monterrey y Piedras Negras y varios lugares más. Así es que, huracán, te recomiendo no andes hablando y toda esa gente que te apoya, que nada más habla tan bien como tú en las redes, que vayan a ese lugar para que vean la golpiza que te voy a dar. Para que seas grande, huracán, tienes que enfrentarte a los grandes como soy yo, tu servidor. Y te digo otra vez, te voy a golpear hasta que me canse para que veas quién es el rey. Así es que, arriba, Superpinocho, el rey de los payasos.